Caminaba El pecado encadenado Entre nieblas y el error Era un día Con la luz me iluminó Era Jesús Sofrecía sobre tu luz El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor de Jesús Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre sin temor Por su gracia del pecado libre soy El amor, el amor llegó, llegó el amor de Jesús Me transformó, nuestro amor es igual, tan especial Nuestro amor me dio la libertad El amor, el amor llegó, llegó el amor de Jesús Me transformó, nuestro amor es igual, tan especial Nuestro amor llegó la libertad Eso, gracias al amor de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video